Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos con un nuevo video de Skywars Y nos encontramos aquí en los aviones de Q-Crash Games Y con unos platanitos para jugar esta primera partida Nos encontramos aquí en el mapa de music Y como siempre vamos a comenzar con el kit full hero Que tal se nos da esta partida a ver si tenemos suerte En los cofres por repartir un poquito Vale, me equipo rápidamente la armadura Y quería mandarle como no un saludo a todos los platanitos Que hay conmigo en este mapa Y también quería aprovechar estos instantes de paz y armonía Antes de empezar a repartir amor Para daros las gracias por el apoyo que recibió el video De la semana pasada de Skywars El cual estuve jugando en Overpower X Os encantó, la verdad que yo disfruté muchísimo jugando esas partidas Y creo que se vio reflejado en el video Lo pasé muy bien, así que próximamente Habrá más videos jugando con Overpower X Vale, no quiero hacerlo todas las semanas Porque si no perdería toda su especialidad Y ya no tendría tanta gracia Así que bueno, nos encontramos aquí en el mapa de music Ya sabéis que tenemos de 3 a 4 cofres Dependiendo de la isla Y hoy vengo dispuesto a repartir un poco de amor Encima con mi nuevo internet Porque la semana pasada, vale Me olvidé de enchufar el router nuevo Y tenía pin canario Entonces tengo una duda de decirte Si a 10 más si con el nuevo internet tiene pin canario o no Entonces pues hay que comprobarlo Hay que comprobarlo Y para ello pues me he venido aquí A echar unas partidas de Skywars Vale, perfecto Lo único que me falta es unas botas de diamante Y un arco Ya con eso soy feliz 100% Así que venga Hola amigo señor ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Vale, vengase usted Ahí está Venga, este está anti-pin canario, eh Venga señor No, dame tus cosas, dame tus cosas Ahí, no, 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 no No te caigas, no te caigas Porfa, 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 porfa Dame tus cosas ¡Bien! Vale, ya está Ya tengo aquí unas botitas y un arco Ya soy feliz completamente Vale Ahí al lado están yendo para el lado opuesto Así que voy a aprovechar este pequeño lapsus que hay aquí Para ir haciendo un poquito de puente Y bueno, quiero que sepáis que últimamente me está costando un montón grabar Skywars Porque es muy difícil sacar una buena partida Sabéis que yo no so subir cualquier partida Sino que yo grabo, ¿no? Y cuando veo una que me gusta es la que dejo Tiene que tener buen comentario, buenas partidas, buen PvP Todo en general, ¿no? A ver, señor, ¿a dónde va usted? ¿A dónde va usted, señor? ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted? Vale, ¿a dónde va usted? Viene a pegarme, vale, vale, vale Pues yo lo voy a pegar también Venga, venga usted aquí Pelea, 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 pelea Vamos, vamos, vamos Que no se mueve, que no se mueve este señor Que no se mueve este señor ¡Vamos! Ahí está perfecto Muchísima, 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 muchísima suerte, eh Yo creo que este señor ha sido muy bueno en PvP Voy a ponerle un GG Porque lo ha hecho muy bien O sea, hemos quedado prácticamente empatados a vida Gracias a las flechas que le he dado Que le habré quitado medio corazón Ya que ha quedado full diamante Pues una super pelea épica Así que, señor GG Me ha encantado la pelea Ha estado muy guay Espero que hayáis disfrutado Y venga, quedamos cinco personas Venga, ahí está Ahí hay un señor, eh Vamos, señor Véngase usted A ver, cuidado, cuidado, Masi Cuidado, Masi Cuidado, Masi Cuidado, Masi Vale, tranquilo Vamos a ir ampliando un poco el puente Ahí está esa flechita indiscreta Vale, yo tengo flechas también, eh Hay que tener eso en cuenta Vale, el señor se va, eh El señor se va Con lo cual tenemos Vía libre para ser puente Venga, Masi Es tu momento, Jodafon Vale, con cuidado No, que viene otro Viene otro Vale, vale, con cuidado Este no tiene nada, eh Oh, que malote Que me está picando, eh Venga, hasta luego Uy, casi lo mato, eh Casi lo mato, eh Ah, que solo queda él Véngase para acá Véngase para acá Mira, mira Eh, hola, bebé Adiós, bebé Y ganamos esta primera partida Sí, señor Pues la gente murió Y no me di ni cuenta Así que nos vemos ahora En la segunda partidita Ué Bueno, Platinito Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa de Mystic Y bueno, como siempre Quiero que ya no hace falta Ni decirlo Vamos a comenzar Con el Kid Fugger Y también, como no Quiero mandarle un saludo A todos los platinitos Que hay conmigo en este mapa Vale, os voy a contar La historia de por qué Masi nunca jugaba En el mapa de Mystic Y es que bueno Un día, vale Ocurre esta típica partida De que te sale una vez En la vida, vale De que matas a un team Te haces un poco de EP épico Ahí con puentes torrapios y tal Y dices, mami Esta es mi partida Esta es mi partida La mejor partida de mi vida Pues qué pasó Que yo me estaba haciendo Ese tipo de partida Hasta que me caí yo solo Vale, qué ocurrió Masi, dónde te caíste tú solo Pues bueno Este mapa tiene algo muy peculiar Y es que en el medio Hay un sendero un poco irregular Vale, con huecos en la mitad Y qué pasa Que estaba tan concentrado Que no me di cuenta Que había un hueco Y me caí yo solo Desde entonces le cogí Una rabia a ese mapa Increíble Vale, este señor Voy a dejarlo así Porque no quiero que me tire Porque sé que me va a tirar Así que bueno, ante la duda Lo que hago es esto por aquí Y ya está Venga, ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Hasta luego amigos Muy bien, vale Me llevo este peto Menos mal que he tapado aquello Porque ese señor No me iba a dejar hacer nada De los típicos que está ahí En plan vida o muerte Ahí al lado tuyo Que te sigue sí o sí Aunque bueno, eso es bueno, ¿no? Porque al final Está pendiente de ti todo el rato Así que creo que Vamos a ir a por él ahora Para acabar con el sufrimiento De este pobre señor Vale, pobre señor Creo que te van por detrás A no ser que sea team Vale, encima son team Pues mejor todavía Venga, ¿por qué no? Un team, venga Masi versus team Team versus Masi Masi puede Pin Canario puede Yo creo que sí, venga Ahí que voy, eh Venga, vamos a ver Cuidado, cuidado que se matan entre ellos Cuidado que se matan entre ellos Vale, no señor, no Usted aquí no, eh Usted aquí no, vale Lo veo un poco mal, eh Lo veo un poco mal Muérase Vale, hasta luego Lo siento, un saludo Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Vamos, sí, 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 sí Sí, 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 sí Muy bien, vale El otro ha muerto Dime que ha muerto, por favor Dime que el otro ha muerto Dime que no está aquí debajo Pues sí, pues sí Ha muerto Lo siento, Alvarito Creo que era el que quería ser puente Lo siento, pero no puedo ser, Tim Lo siento un montón Vale, perfecto Creo que ha muerto Ha muerto Dime que sí O sea, ahora mismo estoy en tensión total A ver, eh Vámonos Vámonos ya Me tiembla todo O sea, ahora mismo Me tiembla todo Vale, voy a ir al medio Voy a ir al medio Porque podemos conseguir cofres chetados Y me faltan cositas Por ejemplo, mejor armadura O una espada de diamante Que es que voy con un hacha, tío ¿Dónde voy yo? Todo lo que hay con un hacha Venga, a ver, por aquí Ahí está, perfecto No, ya está Ya está Esto huele a GG Warplay, eh Esto huele a GG Warplay Esto huele a GG Warplay Vale, espérate Espérate Hay que hacer la mítica, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bien! Vale, vale Dios Me faltan un montón de cosas, eh Si quiero Si yo gano esta partida Me falta Un armadura mejor Una espada mejor Porque ya habéis visto Que ese señor Me iba a reventar Enterito Porque es que iba full diamante Con espada cheta Y yo aquí que voy con el hacha En plan con lo opuesto Vale, ya está Ya está Ya tengo Al menos ya tengo Una espada decente Vale, muy bien Vale, viene a por mí Masi, a ver Tómate aquí Lo que sería Un platanito O come Una de dos Hay tres personas aquí Son team Son team Vale, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Muere, vale Hasta luego tú Hasta luego tú también Venga, 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 venga Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Vale, hay lapsus Hay lapsus Nadie sabe de quién es quién Vamos, tú también te mueres Y solo queda una persona ¿Dónde está? Queda uno Está allí Lo estoy viendo Madre mía Vamos, vamos Sí señor Madre mía Ha habido un team ahí O sea, ha habido un lapsus Muy extraño Porque era un team de tres Que se han sincronizado muy mal La verdad O sea, no sé Ha sido muy raro todo A ver, aquí hay una espadacheta Vale, voy a cogerla No, ah, sí, sí, sí No, es que no veas el encantamiento Estoy súper nervioso O sea, ahora mismo me tiembla la mano Me tiembla todo O sea, no lo podéis ni imaginar Vale, solo queda enseñar Pixel Master Venga, Pixel Master Usted y yo Pelea final GG Webplay Masi no te caes ahora por los huecos Por favor Masi tapa todos los huecos que hay O sea, Masi no O sea Lo voy a tapar todo O sea, no quiero caer Eh, madre mía Madre, señor Señor Usted y yo Venga, pelea épica Vamos a ver Ahora sí Este señor va a acabar muriendo, eh Está clarísimo Vale, a ver Señor, si usted se asoma aquí Vale, va a ocurrir una cosa Véngase pa' aquí Véngase pa' aquí Vale, ahí viene Ahí viene Vamos Ahí está Le queda un toque Sí, señores Pues hemos ganado esta segunda partida Hasta aquí este vídeo, platanito Espero que te guste muchísimo A la vuelta para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós